La alcaldesa Claudia López no firmó el acuerdo aprobado en el Consejo para decretar la emergencia climática en la capital al considerar que no hay garantías financieras para prohibir desde el 2022 la compra de buses de transporte público que usen combustible fósil. La objeción se hizo solamente en una de las 50 estrategias del proyecto. Se trata de la prohibición para comprar nuevos lotes de vehículos de transporte masivo que sean de combustible fósil. A partir del 2022, la alcaldía señala que constituye un propósito deseable, pero no se establece una transición o una gradualidad, como tampoco se hace claro las fuentes de financiamiento adicionales que van a permitir poner en marcha este objetivo, que de paso pondría en riesgo la sostenibilidad económica y financiera de los servicios de transporte público. Bueno, en Cartagena, un ladrón que portaba un arma de fuego fue repelido por operarios de una empresa de gas que le lanzaron un cilindro en la cabeza. El sujeto alcanzó a correr a pesar del fuerte golpe. Fue capturado más adelante. Ustedes están viendo ahí las imágenes justamente cuando uno de los agresores se acerca. El que está cerca ahí al andén, observa a quien está detrás, se acerca sigilosamente a uno de los conductores, saca el arma de fuego y vean lo que pasa arriba. El compañero toma el cilindro de gas en sus manos, no lo piensa más y lo lanza. Ahí cae al suelo, inmediato reacciona y corre. Cuadras más adelante, la policía lo captura. El hecho se registra en el sector de la heroica, conocido como ternera. Esta persona es abandonada por su cómplice, quien emprende la huida en motocicleta y la comunidad empieza a perseguirlo. Y de esa manera, con llamado de auxilio, la Policía Nacional logra la captura en flagrancia de este sujeto, alias Candela.